¿Qué te han dicho ahora que estás en Zapriza? De estar con mi familia, cuando llegan mis amigos ahí, vacilamos, obviamente son zapricistas, para ellos es un orgullo que yo esté aquí en esa institución y ver un amigo que creció desde un pueblo humilde, ir creciendo poco a poco y saber de qué hoy estoy en el equipo, de los amores de ellos y obviamente para mí me llena mucho de orgullo estar en Zapriza. ¿Te cuesta mucho decir que no? A pesar de que lo que tienes que hacer, pero a veces decir que no, cuando llegas, jala de mejengar un toque, ahí man, canchita pequeña, 3 y 3. No, no, ellos a veces me dicen, pero ya ellos saben la respuesta, que yo les voy a decir que no. Obviamente en su chance, cuando no era jugador profesional, iba a todas las mejengas, pero creo que ahora tengo que cuidar más a mi familia, mi trabajo, qué es lo que me va a comer. Obviamente si yo me voy a una mejenga, Dios quiere y no, me quiebre el pie, puede acabar mi futuro ahí, puede acabar mi carrera. Entonces creo que cuando uno va al pueblo ya no le mencionan ni la mejenga, lo que le mencionan a uno es, madre, Jefferson, ojalá comernos algo, ojalá compartir, o sea, ya no me mencionan mejengas porque sabes que les voy a decir que no. Pero sí te cuesta a veces y las extrañas porque las mejengas son ricas, ¿verdad? Hay que decirlo, o sea, son intensas, pero bien. Sí, 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 obviamente a quien no quisiera volver a jugar con los compañeros de uno de Barrio, pero la vida me ha cambiado mucho y ellos entienden esa parte. Jefferson, ¿qué soñas en lo personal de darle a tu familia? ¿Hay algo que tengas marcado, imaginemos, en una pizarra en tu casa y digas, ok, para mi familia quiero darle esto? ¿Qué es, Jefferson? Obviamente yo desde niño, a ver, he visto muchos ejemplos de futbolistas que obviamente les agradezco que me dan muchos consejos. Creo que uno de los secretos en el futbolista está en ahorrar y invertir. Creo que por ahí mencionarle a mi familia, hacerles una casa, creo que ya vamos por buen camino. Un sueño, mi mamá, que es montarlo en un crucero, ya casi se lo voy a dar. Y uno como jugador, ir a Europa, tener sus negocios, ver que a la familia no le falte nada, saber de que... Para ver, la vida me cambió mucho porque saber de que antes yo más joven no podía ayudar a mi familia, ahora puedo ayudarles, gracias a Dios. Pero ellos saben que ya no tengo mucho tiempo para ellos, pero el tiempo de vacaciones todo se lo digo a mi familia.